Entonces, digamos acá, bueno, entonces resulta que si lo que yo voy a decir, señores, que me encanta, que me gusta, que no me gusta, o que odio, si lo que yo voy a decir es un verbo, o sea, una acción, o sea, que voy a poner un verbo después de otro verbo, voy a poner un verbo después de love, que ya es un verbo. Ese verbo tiene que llevar la forma del gerundio. Y el gerundio de un verbo se forma agregándole ING al verbo, ¿sí? Acá tenemos, entonces, hierro. Entonces, como digo, me encanta cocinar. Yo podría decir, I love to, yo podría decir, I love to cook. Sí, sí, se puede. Resulta que en inglés, estos mismos verbos que estamos viendo acá, ¿sí? Estos mismos, que son, que son estos, ¿cuáles? Love, like y hate, ¿sí? Esos verbos permiten que el verbo que vaya después vaya con ING, ¿sí? O sea, que vayan en su forma de qué? El gerundio. El gerundio. Pero esos mismos verbos, esos mismos verbos, permiten que vaya en la forma del infinitivo con tú. Tú más verbo. Ambas maneras son correctas. Ambas significan lo mismo. Pero la que más se usa es esta. ¿Sí? Pero ambas son correctas. Ya sea con el verbo, con ING, o con tú, am inicial. Con el infinitivo con tú. Estos tres verbos me lo permiten. Resulta que en inglés hay un listado de verbos que me permiten que los verbos que sigan después vayan en gerundio y en infinitivo como el caso de estos tres, ¿sí? Pero hay otros que solo sí o sí o sí es infinitivo. Por citarles un ejemplo. Enjoy. Enjoy es el verbo disfrutar. Sergio Galván, aquí por favor que tú fuiste el que me preguntaste. Enjoy es el verbo disfrutar. Si tú quieres decir yo disfruto cantar, fíjate que vas a poner después de enjoy que es un verbo u otro verbo. Este tipo de verbos como enjoy, cuando llevan un verbo seguido, obligatoriamente, obligatoriamente, sí o sí, tiene que ir con gerundio. Y entonces hay una lista inmensa de verbos que solo pueden ir seguidos con verbos en forma de gerundio. Es una lista. Es una lista. Este no deja seguir infinitivo con tú. Como hay otros, como por ejemplo need, need to walk, por ejemplo. Como por ejemplo need, que solo deja ir en forma infinitiva con tú. No deja ir con gerundio. Mientras que si se pueden dar cuenta, estos tres permiten ambas formas, gerundios e infinitivos. Da la casualidad de que estos sí permiten las dos formas. Pero hay verbos que solo permiten gerundios y hay verbos que solo permiten infinitivos con tú. Y hay una lista para esto, y hay una lista para esto. Pueden buscar las verbos seguidos por gerundios, para que se aprendan todos los verbos que solo pueden ir seguidos con gerundios. Verbos seguidos con infinitivos con tú, para que se aprendan todos los verbos que siguen infinitivos con tú. Hoy estamos viendo estos tres que me permiten ambas formas, gerundio e infinitivo. Teacher, consulta de los verbos que tenemos. Ahí encontramos de eso. Tocas de asociarlos. Los verbos que ustedes tienen es una lista de verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Todos son acciones y todos son verbos. Estas listas a las que me refiero, les dan específicamente el verbo en específico, no importa si es regular o irregular. Les dan verbo específico al que si usted le quiere poner un verbo seguido, tiene que ir en su forma de gerundio. ¿Sí? Ahí están... Es que no... No le comprendí como la pregunta, más bien. Es sobre si esa hoja yo puedo colocar al frente, este con ING, para... Sobre ese también aprendérmelo, sobre esos verbos. Bueno, podría... Una columna. Sí, podría ser una buena estrategia, pero tiene en cuenta que es cuando tú vas a poner un verbo después de ese verbo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, alguien, es cuando tú vas a poner un verbo después de ese verbo. O sea, por ejemplo, que yo después de enjoy quiero poner otro verbo. Yo quiero decir, yo disfruto bailar. Yo disfruto bailar. Resulta que en enjoy están la lista de los verbos que solo pueden ir seguidos de ING. Infinitivo. Que diga. Gerundio. Gerundio. Es como digo, yo disfruto bailar. Dancing. Yo podría decir esto así. Ah. No, según lo que nos explicó ahorita. No. Porque en enjoy solamente la con ING. Porque en enjoy está en la lista que los verbos que siguen después solo pueden ir con gerundio. ¿Sí? Ya me están como comprendiendo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá tengo yo una lista. Enjoy dancing. Miren, esos verbos que están viendo acá proyectados, ya están viendo en la pantalla compartida. Y esos verbos, cuando usted los va a usar y usted va a poner un verbo después de ese verbo, obligatoriamente ese verbo cómo debe ir. ¿En qué forma? Un gerundio. Es una regla porque esta es la lista. Hay una lista para cada uno. Verbos seguidos de gerundios, verbos seguidos de infinitivos. Está like, love y hate que me permiten ambas formas casualmente. ¿Sí? Solo que es más usada la forma del gerundio. Anticipate. Si voy a poner un verbo después, ¿qué tiene que ir? In-g en el segundo verbo. In-g en el segundo verbo. ¿Qué tiene que ir después del verbo? Esa hojita nos sirve mucho. In-g, 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 y así todos estos verbos, estos, cuando tú los vas a usar en inglés, si vas a poner un verbo después de ese verbo, tiene que ir en su forma de qué? ¿De gerundio? Gerundio. Gerundio. Obligatorio. ¿Sí? Es una regla. No puede ir, por ejemplo, acá que yo diga, we buy buying discuss ay, me comí la de esto. We discuss to buy eso, no se puede, porque este verbo, obligatoriamente, si va a otro verbo, después de él, ¿qué tiene que ir? Gerundio. Bueno, profe, una pregunta, y cuando es tú, cuando se le pone el tú, ¿es porque ese verbo sigue infinitivo? Definitivo, eso se llama infinitivo, 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 infinitivo. Ah, pues infinitivo. Bueno. Ok. Read, que es el verbo leer, le ponemos, bueno, esa es la lista de los verbos seguidos de gerundio, ¿no? Pero así como... Seguidos, por ejemplo, en el verbo. Pero también estamos de verbos que solo pueden ir seguidos de infinitivo con tú, pero da la casualidad de que estos tres que estamos viendo pueden ir seguidos por ambas maneras, gerundio e infinitivas, gerundio e infinitivo, ambas maneras son correctas, ambas maneras significan lo mismo, pero la más usada es esta forma, ¿la forma en qué? Del gerundio, esa es la más usada, ¿listo? Estos cuatro. Ahí solo hay tres verbos. Este es el mismo. Hay uno negativo. Sí, sí, sí. Solo que hay en forma negativa. Sí, Sergio, ¿ya quedó un poco más claro? Sí, señorita. Bueno, retomando acá, podemos decir entonces, o pueden ser de pronto en un texto, en un libro, o en una película, encontrar I love to cook, pero también I love cooking. Sí, ambas maneras son correctas, ambas maneras significan lo mismo, porque este verbo me permite que el verbo que vaya después vaya tanto en infinitivo como en gerundio. El verbo me lo permite, ambas maneras. Pero, ¿cuál es la más usada en inglés? Esta, la del gerundio. Es la más común, ¿vale? Por esa razón, estamos viéndola con las formas de gerundio al verbo que sigue después, ¿ok? Y en el caso de la tercera persona, entonces, igual, ¿no? Se adiciona la S más el verbo en gerundio. Es que esto no va a cambiar, esto no va a cambiar. Mira que yo no cambié eso. Yo ya sé, yo ya sé que el verbo, que el verbo en tercera persona lleva a ese. Yo ya lo sé, eso no me lo va a cambiar ni me lo va a quitar. La modificación la lleva es ¿quién? El verbo que sigue. El verbo que voy a poner después. Esa modificación, la supra, es el verbo que voy a poner después. Entonces, ¿cómo digo que a ella le encanta cocinar, Andrea? She loves cooking. Muy bien. Ahora vamos a decir con gustar. Me gusta, y vamos a poner también un verbo. ¿Qué tiene que llevar ese verbo? El gerundio. Ok. Bien. Entonces, si este verbo significa ¿qué? Leer. ¿Cómo digo? ¿Me gusta leer? Reading. Me gusta leer. Todo lo que pasa. I like reading. Ok. Si este verbo es bailar. Bueno, vale, ya estamos para eso. Este. Watch. ¿Qué es el que usamos para observar o ver televisión? ¿Sí? ¿Cómo digo? Me gusta ver televisión. I like watching TV. Very good. Excellent. Fíjense que ¿qué es lo único que le estoy haciendo al verbo? Agregándole el ING. Eso es lo único. ¿Sí ven? Ese ING, señores, no me cambia el significado del verbo. Esto sigue significando ¿qué? Leer. No me cambia el significado del verbo. Eso sigue significando leer. Si de pronto usted tiene algún conocimiento en inglés, usted me va a decir, ay, pero es que la forma del gerundio es para decir ando, endo, o indo. Eso se da cuando yo ubico el verbo en gerundio después del verbo to be. Yo estoy leyendo. Cuando usted ubica el verbo con gerundio, después del verbo to be, que es ser o estar, aquí sí significa leyendo. Aquí sí me le traduce ando, endo, o indo. Aquí no. Aquí es simplemente leer. Este es el tiempo que llamamos presente continuo, que es para acciones que están sucediendo en el momento. ¿Sí? En el momento estamos estudiando. Entonces podríamos decir, we are, nosotros estamos, el verbo cero estar. We are, we are, ahora voy a poner el verbo estudiar. ¿Qué le pongo a ese verbo? ING. ¿Y ahí qué significa esa oración? Nosotros estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando. Ahí este ING, si da la traducción, ¿qué? Ando. Estudiando. Pero ¿cómo digo me gusta estudiar? I like studying. El verbo no se dice estudi nunca. No, es studying. I like studying. Study, ¿pero así, simplemente? No, es studying. ¿Qué le falta? ING. Ok, ¿y qué traduce esa oración? ¿Me gusta estudiando? Me gusta estudiar. Eso, bien. ¿Se fijan que ahí el ING no me le afecta en nada el significado? ¿Estamos bien ahí? ¿El verbo tú y se utiliza es cuando estamos en el momento, en la acción? Sí, presente continuo. Eso es otro tiempo. Se llama presente continuo. Es para decir acciones que estamos haciendo en el momento. Que es donde se aplica que el gerundio sí traduce ando, endo o indo. Aquí no. Aquí sigue significando el verbo lo mismo. Es simplemente una regla gramatical que hay que seguir, pero el verbo sigue significando leer. Por ejemplo, en el caso acá, watch, observar, sabe, estudiar. Ok. Bueno, entonces, borremos esto. Entonces, vamos acá. Entonces, con el verbo like, si voy a poner un verbo después de like, tiene que llevar su forma de qué? En gerundio. Gerundio. Muy bien. Ustedes fíjense que ese gerundio no me afecta para nada el significado del verbo. El verbo va a seguir significando lo mismo. Verbo con gerundio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos. Y en tercera persona, ¿qué es lo que pasa? En tercera persona, con ese like, ¿qué pasa? Se le agrega la S. Ok. Y si voy a poner un verbo después de ese like, ¿qué tiene que llevar? El ING. Ok, muy bien. Acá tenemos. Like, más el verbo con ING. Entonces. Ponemos acá. Bueno, entonces, la única regla que hay acá, entonces va a ser que le vamos a poner ING, que se llama gerundio, al verbo que vamos a poner después de like, love o hate. ¿Sí? Entonces. Ah, bueno, estamos con estos verbos acá de ejemplo. Read. Leer. Cook. Cocinar. Watch. Ver televisión. Observar. Y lo único que estamos haciendo con estos verbos es adicionándoles el qué. El ING. Es lo único que hacemos. verbo. Y esto significa me gusta leer. Miren que el verbo sigue significando lo mismo. Entonces, eso es una regla gramatical que hay que seguir así como sigo esta regla. Eso no me le va a cambiar el significado al verbo, no vuelve un verbo plural, nada. Simplemente hay que ponerlo, es gramática. Entonces, ¿cómo digo que a ella le gusta leer? ¿Cómo digo que a ella le gusta leer? She like. Entonces, el hecho de que esta nueva regla del verbo después de like lleva ING, gerundio, no me le va a quitar lo que ya yo sé. ¿Sí? Ya eso está ahí. Ya eso no está aprendido. Ya eso no se puede quitar. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Richard, entonces lo que yo entiendo es que cuando cuando yo usted ahorita decía que uno tiene que negar el verbo, entonces, en el caso de love, yo tengo que, la forma de negarla sería I hate, hate. I hate, si tú quieres decir yo odio, yo odio. Ok, pero, conclusión, si a mí no me gusta. No me gusta, tienes que negar es el verbo like. Ya tú sabes cómo negar un verbo. ¿Cómo se niega like si lo tuviera con I, you, we, y they? ¿Cómo digo que no me gusta? I don't like. Y si yo después de ese don't like quiero poner un verbo, ¿qué tiene que llevar ese verbo? I don't like cooking. Exacto. Exacto. Very good. Pero lo que yo voy es, pongamos, si a mí me preguntan, hay una pregunta abierta, o si, como de que sucede, le encanta correr. Bueno, entonces mira la pregunta. Do you like, do you like running? Es una pregunta cerrada, ya te están diciendo que la información, tú solo dices que. I can, yes, I do, o no, I don't. Do you like cooking? Yes, I do. Do you like studying English? Yes, I do. Exacto. ¿No ves? Por eso, pero cuando la, es una pregunta abierta. Ok. Abierta. Por ejemplo, esta, mira, esta. Abierta. What do you like doing in the evening? What do you like doing in the evening? I like doing No, no me tienes que decir el verbo doing, lo que a ti te gusta. Like, read. I like reading, reading. Eso. No, pero yo lo, tal vez no me hago explicar, no he explicado bien, por ejemplo, pregúnteme que si algo me encanta. Por eso, esta es una pregunta para decirte que si algo te gusta. Do you like, do you like, te gusta, y ahí pongo el verbo. Do you like spending time with your family? Do you like dancing? Ahí te estoy preguntando, te gusta, te gusta, te gusta, tú me dices sí o no. Me encantan. Ok, entonces, para que tú acentúes eso, tú vas a responder así. Cuando te pregunten, entonces, tú vas a decir yes, I love it. Sí, do you like dancing? Yes, I love it. Me encanta. Ahora, y si no me encanta. No, I hate it. Entonces, sí está bien la pregunta que yo le dije, pero si me hizo dar toda esa vuelta. No, I hate it. No, eso no me gusta para nada. Pregúntame si me gusta cocinar. Do you love cooking? No, no se usa love para preguntar. Se usa like. Se usa like. ¿Siempre? No se usa love, pero es más común decir like. Ok. Would you like cooking? No, I hate it. eso es como para enfatizar, ¿no? Poor boyfriend. Can you repeat again your question, please? I don't understand you. que por eso es un odio. No, no, uno con amor se motiva. Que con motivación sí cocino. pero no creo que mucho tiempo, por mucho tiempo. Ay, sí. Cuando uno no le gusta, lo hace por una o dos veces, pero esto no lo hace. Vamos a pedir domicilio. 48 años mantequeando. Es ahí, es ahí el odio. que siga uno como José, que le gusta cocinar. Ahí está el ejemplo de José. Me barra, me plancha, me cocine, es el que necesito, ¿Ves? Ahí está el ejemplo de José. Ay, Dios, bueno, muy bien. Bueno, ¿ya más claro? Yes, I love it. I love it. ¿Ya más claro, Sergio? Sí, sí, siempre, sí. Ok, bueno, muy bien. Ok, entonces, bueno, seguimos acá. Entonces, fíjense que la forma en la que voy a decir cuando una acción, recordemos que una acción es un verbo. Yo lo que voy a decir que me encanta o me gusta o no me gusta o odio es una acción, que una acción es un verbo, ese verbo debe ir en su forma de qué? De gerundio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos con me encanta, me gusta, ya saben que no me gusta, entonces, ¿cómo niego like? con estos sujetos lo niego usando don, like más el verbo con ing que va después de like, pero con estos sujetos los niego con hacen like, y el verbo que va después de like, tiene que ir con qué? Y el G. Recomendemos entonces que aquí en la negación de la tercera persona, ya el like va sin S, ¿no? Porque ya es negativa, ya el auxiliar lleva la forma de la S. Entonces, como digo que a ella no le gusta cocinar, ¿sí? A ella no le gusta cocinar. Ay, creo que llegó alguien. A ella no le gusta cocinar, recuerden que en chi puede ir el nombre de esa chi. Podemos ponerme entonces aquí a Fanny no le gusta cocinar. Fanny doesn't like cooking, a ella, ¿sí? Fanny doesn't like cooking. Y si quiero decir a mí, a mí, I don't like cooking. Eso es para decir que no me gusta, ¿sí? No me gusta, pero si yo quiero ser más, enfatizar, enfatizar más en la acción de que definitivamente eso a mí no me gusta para nada, entonces la voy a decir con hate, ¿sí? Y entonces yo voy a decir I hate cooking. I hate cooking. Pero si es para ella, digamos para Nadia, Nadia hates, porque es ella, tercera persona, Nadia hates cooking. ¿Sí? ¿Damos bien hasta ahí o alguna duda o pregunta? ¿No? ¿No cuestiones? Ok, bueno, entonces, si se pueden fijar ¿qué es lo único que le estamos poniendo a esa acción o a ese verbo que va después de like, de love y de hate? ¿Qué es lo que le estamos poniendo? ING. ¿Solo ING? Al mismo verbo solo ING, ¿sí? Pero les traigo acá una noticia que ese agregarle ING tiene unas reglas, unas excepciones. Recuerden que el inglés es el idioma de las excepciones. Entonces, en los verbos que les he puesto están fáciles, ¿sí? Leer, ING, cocinar, cook, ING. O sea, lo único que estamos haciendo es poniéndole ING, ING, ING al final. No hay nada de raro, no hay nada del otro mundo, solo agregar ING, ¿sí? Por ejemplo, acá está ADI, lo escribo igualito y simplemente ¿qué le agrego? ING. Fíjense que solo estoy agregando ING, ING, no hay nada de raro, no hay nada del otro mundo, pero hay unas excepciones que son las que vamos a ver a continuación. ¿Ok? 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 ING. José, oye. Perdón. Gracias, José. Para agregarle para agregarles esas ING al verbo, por favor, van a tener en cuenta estas excepciones. Bueno, ya saben que la general ¿cuál es? La general ¿agregarle qué? ING. ING. Tan sencillo como ponerle ING, 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 y pare de contar ING. No hay nada del otro mundo acá, solo ponerle al final ING. Pero hay unas excepciones que son las que vamos a ver a continuación. Dentro de las excepciones para agregarle esa ING al final de un verbo, están entonces las siguientes. Bueno, la primera que es la general. Bueno, recuerden que cuando traduce en do, ando, oindo esa ING. Verbo tuvi. Cuando lo ubico después del verbo tuvi. Muy bien. Entonces, fíjense que la general es verbo más ING. Listo, entonces, si significa comer, le pongo ING y entonces, ¿cómo digo me gusta comer? I like ate. Like eating. I like eating. No, el verbo comer se dice, no me le cambien la pronunciación al verbo. ¿Cómo se dice el verbo comer? Eso. Eat. y con el ING eating. Ahora, hay una forma también de decir ese eating y es eating con R. Eating. I like eating apples in the morning. For example, I like eating apples in the morning. I don't like eating ice cream. For example, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el verbo to be, cero estar, que es be, al agregarle ING, entonces, por ejemplo, como digo, me gusta estar, me gusta ser. I like being. ¿Sí? ¿Sí? Y así sucesivamente, fíjense que el verbo es el mismo, ¿ya? El mismo. ¿Qué es lo único que le agrego? Ahí no hay nada todavía. Esa es la regla general. ¿Sí? Bueno. Ahora, miremos esta excepción. Cuando voy a ponerle esa ING al verbo. Si el verbo termina en consonante más la vocal E. Ay, muy triste. Ay, mire lo que me acaba de llegar. Es de Elki. de parte de todos. Es de parte de todos. El grupo A12 presente con la teacher Fanny. Ay, qué lindo. Qué raro un día antes del quiz. Eres payaso. Ay, qué raro. Ay, qué raro. Sí. 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 Gracias.